de ética, nos han atacado por todos lados, utilizando cualquier cantidad de argumentos, la gran mayoría discriminatorios, no, son patas en el suelo, como alguien de Sabaneta va a gobernar este país, y alguien de Sabaneta les dio una lección, como se atiende el pueblo, alguien de Sabaneta fue capaz de llegarle al corazón del pueblo de Venezuela, porque viene del pueblo, entendí el pueblo, y siempre el comandante Chávez, cada vez que había un proceso electoral pedía una oposición de verdad, una oposición que permita a la patria avanzar, muy difícil conseguirlo en la oposición venezolana, no hay forma ni manera, hemos pedido nosotros que los más jóvenes asuman, pero no los dejan, no los dejan, los dinosaurios no dejan a los jóvenes, les ponen una tapa arriba para que no los vean, si hablan mucho los mandan a callar, porque es definitivamente una sociedad de egoístas en la oposición venezolana, ahora nosotros tenemos que seguir avanzando en la consolidación de la patria y seguir pidiendo por una oposición ética, que sea capaz de entender que aquí hay elecciones cada cierto tiempo y los resultados de las elecciones, hay que respetarlo, hay que respetarlo, y que esta constitución hay que respetarlo, esta constitución hay que respetarlo, esto no es un capricho de un sector, no, 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 fue para cambiar la estructura del Estado, pero para cambiar el sistema también, y lo hemos venido haciendo en estos 15 años, y lo vamos a seguir haciendo, vamos a, ahora en estos 15 años han ocurrido muchas cosas, muchas cosas, la derecha, bueno, se engrincha, acusa, en estos días el compañero presidente Nicolás Maduro aumentó el sueldo, a ver, se pusieron, ahí andan, un ataque de histeria, la derecha, porque ellos esperan que no se atiendan los trabajadores, como hicieron aquí en los gobiernos de Caldera, que la inflación fue del 103%, no le aumentaron ni un Bolívar a los trabajadores de Venezuela, ni a las trabajadoras, ni un Bolívar con la inflación de 103%, aquí no, aquí los aumentos, ya este año está cerca del 70%, por encima de la inflación, y si no fuese por esta guerra económica, ah bueno, sería mucho mejor aún, mucho mejor aún, y se burlaron estos días, cuando nosotros lo que hicimos fue repetir unas palabras al comandante Chávez, si nos ponen el petróleo en cero, no será el pueblo pobre de Venezuela el que va a pagar las consecuencias, en cero tuvimos nosotros el petróleo durante tres meses aquí, por culpa del paro petrolero, de esa derecha, esa misma derecha que anda por ahí, y al pueblo nunca le faltó nada, y el pueblo se embraguetó con lo que había, y las luchas que vienen, ellos no van a desistir ya, no, se acabó la conspiradera, no, no, esa pelea va larga, 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 entonces embraguetémonos nosotros para la lucha que viene y los vamos a vencer, junto al pueblo los vamos a vencer.